Tira aca, tío Ya Buena Si, bro Nosotros no escondemos Somos 3 equipos ahora o no? Ah, no son 2 equipos Después les toca el viaje a... Pero... Bueno... De estos, pues, weón Hermano, tranquilo Ah, todo lo que le tome en mi coño Joder, joder No Joder Joder, joder No, no No, no Ahí viene, weón Frio, frio Frio, frio Están bien Mira No hui Frio, frio, frio Frio, frio, frio Frio, 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 frio ¡Cajar de culiado! El otro debe estar aquí Mira que se lleva a la mano No 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 La culia Rata van es power Mamare 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 Estamos peor que el bot Mamare 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 . Mamare 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 . . . No, 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 no. ¿Cómo entrar? Estamos trabajando... ¿Quién es ese güero? ¡Nooo! 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 Me decía... Coge la moneda Anda recorriendo, ¿no? Es que no sé dónde anda, güey ¡Tengo miedo! Ahí está, y yo no muero y yo no ¿Qué tal que lea? ¿Qué pasó? Se hizo de bien hermano igual Cuidado con el dinosaurio que está ahí ¡Qué mierda! Jinaire tira ¡N stay! Ha, ha. Klero ¿No hay una obra! Me la juego, me la juego Hermano, se rebugio Nooo, se había rebugueado hermano Ay Ay No Serroso, esa mierda ¿Por qué te lo viste, wea? Me voy a que sumar la wea aquí No 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 No